El doctor Gutiérrez, como siempre, tiene la enorme gentileza de atendernos, economista joven y talentoso de la Fundación. Buenos días, Nacho Rigol, saluda, ¿qué tal? ¿Qué tal, Nacho? Un gusto hablar con vos, para mí que se te empieza a dar. Como siempre, un gustazo, Valentín. Bueno, gracias por la gentileza, fresquito pero con lindo sol. Yo mencionaba esto del gas licuado porque es interesantísimo, pero digo, ¿cómo en Argentina las cosas que vamos haciendo bien, que vamos rectificando, volver al país de los buenos amigos, al mejor vecindario, ser creíble, recibir inversiones? Viste que para eso no hay tanto espacio y sin embargo sí para los jarasca. Pero bueno, hay mucho para conversar, pero ya transitando Julio, ¿cómo están los fundamentales, cómo estamos nosotros, cómo estamos frente al mundo? Porque es una tarea como de reparación, ¿no? Sí, bueno, yo creo que hasta ahora se han logrado muchas cosas muy positivas, lo que vos mencionabas del gas licuado también es bueno, es algo que permitiría en todo caso que entren muchas dólares porque es un producto de exportación bastante caro, digamos, para el que lo compra, pero bueno, para el que lo vende es obviamente positivo y yo creo que en este momento estamos entrando, como ya muchos denominaron en diarios y demás, en la segunda etapa o etapa dos de la política económica del gobierno de Javier Milley, que busca, me parece, consolidar los éxitos de la primera etapa y también trae nuevos desafíos y, me parece, se inaugura con la aprobación de la ley base y el paquete fiscal, también los anuncios de Bausili y Caputo sobre política monetaria de ese mismo día y la designación ahora de Federico Estudio Negri, también como ministro del gobierno. Valentín, ¿sabés qué me hace ruido? A mí, perdóname, que sea poco académico, ¿no? Que no, no, casi no lo soporto. Que ahora todos están, vemos algunos obispos, entre antes los dios de Pico Pado, preocupados por la pobreza, perfecto, siempre lo han hecho, pero ahora los veo como muy preocupados, los veo todos preocupados por el dólar, el impuesto país, pero ¿y antes dónde estaban? Sí, bueno, yo coincido plenamente con vos, es verdad que hay que mantener siempre la consistencia entre lo que uno dice, lo que hace y lo que piensa. Porque ahora están todos preocupados, escúchame, si eso lo aumentaban, lo que debía aumentar en todo este país, cepo y recontra cepo, en noviembre, acuérdate, casi no teníamos petróleo porque prefirían exportarlo, salía más caro un litro de la bebida más famosa del mundo, con la que todo mejor que un litro de nafta, por eso porque la gente que tiene su dinero no podía importar insumos para producir en sus plantas, y ahora están poniendo el litro de encierro, pero, y además viven esta semana una especie de corridita, ¿no?, con el dólar blue, y bueno, el dólar blue, pero escúchame, ¿pero y antes? Sí, no, bueno, lo cierto es que, por ejemplo, el gobierno anterior, sabemos, pasamos de un dólar de 60 pesos aproximadamente a más de mil, incluso, bueno, es verdad que hubo una pequeña presión sobre el dólar esta semana que pasó, sobre todo por el desarme de plazos fijos, un poco por la tasa de interés, capaz demasiado baja, para el gusto de algunos, pero, bueno, eso me parece, como te decía al principio, que no tiene que deslayar todos los éxitos de la primera etapa del gobierno de Javier Mireya. Claro, ustedes tienen un concepto que a mí me gustan mucho, los economistas, que es la consistencia, entonces, lo que ahora se ha hecho en materia de inflación, inflación núcleo, déficit fiscal, gasto público, financiamiento del tesoro, Toto Caputo dijo en un seminario que usamos ustedes, Agustín trabajó muchísimo, dijo, al ritmo que venía Massa, íbamos a estar emitiendo una base monetaria por mes, entonces yo digo, lo que hasta ahora se ha hecho es consistente, ¿verdad? Sí, así es. Bueno, básicamente lo que se hizo fue limpiar también muchos de los desarmes, perdón que ha dicho el gobierno anterior en ese sentido, porque muchos se hablaba también, hubo varias notas en los diarios esta semana sobre la emisión de pesos de este gobierno, y es verdad que ha emitido, pero si uno ve los factores de emisión de esos pesos que se crearon, son principalmente el pago de intereses de deuda remunerada del Banco Central, que es lo que están limpiando ahora justamente, y también la recomposición de reservas del Banco Central, que tenía reservas negativas por 12.000 millones, entonces cuando hablamos de la emisión de pesos de este gobierno, me parece que tenemos que ser un poco más justos en contemplar las causas de esa emisión, que en muchos casos son el de dar lo que no es heredado, o si querés decirlo, lo más positivo para mí es que terminaron con la emisión de pesos por el financiamiento al Tesoro, ¿no? Porque ahora somos superavitarios en vez de fisitarios, lo que obligaba a emitir para financiarlo. Valentín, lo más importante, usted tiene un inicio muy confiable, muy confiable de pesos minoristas, ¿qué arrastre dejó junio para julio? ¿Cómo está la núcleo? ¿Lo que falta hacer en tarifas y combustibles va a impactar? ¿O vamos a hacer una etapa de mucha estabilidad y de tendencia a la baja del núcleo y del resto del índice de inflación? Bueno, mira, nosotros para junio, que todavía no salió el dato, estimamos una inflación de 5,4%, sería un aumento con respecto a la inflación anterior. El primer dato de confirmarse esto, bueno, del gobierno de Javier Milei, que es mayor a la anterior, pero sí que la baja retomaría en julio, en medida que nos aumenten las tarifas y los regulados, porque, como vos decís, la núcleo, que soy el componente que más bajo está del índice, lo cual es importante porque es la inflación que miran los bancos centrales del mundo y es la inflación real, digamos, no la que estaba escondida bajo la alfombra y hay que sincerarla. Entonces, por más que hay algunos aumentos de tarifas y servicios que pueda haber, como en junio, aumenten la inflación, el número del índice, los fundamentos están a la baja y en medida que se terminen esos aumentos, creemos que el índice va a seguir bajando. Para ti, tu economía tira de la fundación, ¿no? ¿Para cuándo ustedes ven, según lo que dejan ver Caputo, Baisir, etcétera, la salida, el desarme del CEPO, que es tan dañado, tan perverso? Sí, bueno, el CEPO, yo siempre intento un poco recordar qué es el CEPO porque tanta gente se ha mencionado últimamente y básicamente es una combinación de controles del mercado de cambios, de la compra de bígitos y de los movimientos de capitales. Entonces, yo creo que se va a ir desarmando de a pedacitos. Por ejemplo, el impuesto país, que dijo Caputo que lo va a bajar, también juega un rol ahí en separar o generar, digamos, distintos precios para distintas personas. O sea, de a poco se va a ir unificando todo el mercado como debería ser y como es en todo el mundo. Se va a ir haciendo de a pedacitos. Yo creo que en la segunda mitad de este año, avanzando de a poco, yo creo que ya lo deberían hacer. Bien, y la palabra mágica, crecimiento, reactivación. Hay sectores que estarían mostrando alguna tendencia, pero ¿ustedes qué tienen ahí en los números? ¿Qué manejan? Bueno, nosotros creo, creemos que abril, obviamente algunos datos llegan con demora, entonces, pero abril fue el fondo de la crisis y nosotros ya vemos una recuperación en mayo y en junio. Por ejemplo, la construcción, que era uno de los sectores más dañados por la crisis, bueno, ya mostró señales de recuperación con el índice Construya, el ISAC, que son distintos indicadores que seguimos, dieron luces verdes en mayo y en junio, entonces, de a poco pareciera que se está recuperando algunos sectores, entonces, bueno, creemos que, como te dije, ya tocamos el fondo de la crisis, ya lo dejamos atrás, y ahora, si bien quedan dudas de qué tan rápida puede ser la recuperación, creemos que ya estamos en camino. Valentín Gutiérrez, muchísimas gracias por la gentileza de siempre, por tu amabilidad, tu claridad, buen fin de semana y un saludo para toda la gente de la Fundación Libertad y Progreso, muchas gracias. Muchas gracias, igualmente. Doctor Valentín Gutiérrez, uno de los alumnos de la Fundación Libertad y Progreso, conversando con nosotros. Gracias.